¿Qué ha pasado en el mundo de la cultura pop? Soy Matiescu y estas son las novedades más importantes del día. Valorant llega a Latinoamérica. El shooter táctico de Riot Games anunció que a partir de hoy, 5 de mayo, estará disponible la beta cerrada para toda Latinoamérica. Para acceder a ella deberán seguir los mismos procedimientos que en Europa. Es decir, que Riot Games también colabora con Twitch Latam, por lo tanto necesitan tener una cuenta de Riot y vincularla con una de Twitch. Además, una vez que la beta se abra, deberán de ver un stream de Valorant del creador de contenido que más les guste, pero tiene que tener activos los drops de Twitch, no importa de qué país o qué región sea. Simple, ¿no? Es por eso que no pueden no probar el nuevo juego de shooter de Riot Games. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, hagan clic a suscribirse y a la campanita para tener todos los días las novedades del mundo geek. Seguimos. Hércules tendrá su live action. A pesar de que son varias las producciones que han tenido que ser interrumpidas y o canceladas como consecuencia de la emergencia sanitaria, nada detiene a Disney debido a que acaba de anunciar su nueva producción, un live action de Hércules. Nuevamente Disney apuesta con una especie de remasterización con actores de verdad. Esta nueva temporada, bautizada como Once Upon a Time in Rust, llega con una gran cantidad de novedades. Llegan nuevos personajes como Ghost Cowboy y Seraph desesperada y además se incorporarán nuevos modos multijugador junto a dos mapas nuevos. Los modos nuevos son Captura el Oro, que se trata de una modalidad que cambia el clásico judo de Captura la Bandera, en el que los usuarios deberán buscar una olla llena de oro del enemigo y traerla hasta su base, y duelos uno contra uno. Estos duelos se harán en el nuevo mapa Salón, el cual está diseñado específicamente para esta modalidad. Para salir victorioso del duelo, el jugador tiene que conseguir 7 muertes en 3 rondas distintas. Baja confirmada es el modo en el que los usuarios tienen que conseguir la placa que deja el enemigo al morir para poder sumar puntos y así conseguir la victoria. Durante el evento Gold Rush podrán ganar un lingote de oro cada vez que confirmen la muerte de un enemigo agarrando su tag. Además de todo esto, llegan nuevos skins, nuevas armas y más de todo lo disponible en la tienda de Call of Duty Mobile. The Lord of the Rings, Gollum, se muestran imágenes. La compañía Tiedelic Entertainment se encuentra trabajando en la ambiciosa propuesta de un videojuego con la licencia del Señor de los Anillos de Tolkien donde el protagonista será el Gollum. Actualmente es un proyecto el cual está anunciado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC y por el momento han revelado alguna serie de imágenes del juego. En una de las capturas reveladas se puede observar al Gollum teniendo diferentes voces en su mente y cómo mantiene el conflicto emocional interno entre Gollum y Smeagol. Serán fundamentales las decisiones que tomen los jugadores porque de eso dependerá cómo termine la vida del Gollum. Este videojuego está más centrado en la historia que en la acción pero aún así los usuarios podrán engañar, trepar y desplazarse con sigilo siendo un título muy diferente comparado a las demás producciones del Señor de los Anillos que ya se han lanzado. Estas fueron las noticias más importantes del día. No te olvides de pasar por nomicom.com.ar y por nuestras redes para estar al tanto de todas las novedades de la cultura pop. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!